Damián Betular reveló intimidades de los internacionales a quienes les cocinó. Damián Betular pronto volverá al ruedo de la televisión, porque cada día falta menos para el arranque de las grabaciones de la nueva edición de Masterchef, que este año será sin participantes famosos y, según se anticipa aunque aún no se confirma, con Wanda Nara como conductora. Y mientras se prepara para retomar el vértigo de los sets, Betular recordó otro tipo de vorágine, la que se vivía en la cocina del Palacio Duau. El exclusivo hotel donde durante varios años trabajó como jefe ejecutivo de pastelería, hasta enero de 2022. En todo ese tiempo, al jurado del reality de Telefe le tocó lidiar con los gustos, caprichos y pedidos de los célebres huéspedes del lujoso hotel, desde primeros mandatarios de potencias mundiales hasta estrellas de rock y de Hollywood. Comillas cocinaste para Will Smith, le preguntó Nico Occiato a Betular al tenerlo de invitado en Nadie dice nada. Por Luz su televisión. Y el experto en pastelería de inmediato recordó, que era muy gracioso porque él tiene dos dobles. De espaldas son tres heladeras enormes y son iguales. Se iban a entrenar a las 6 y 30 o 7 de la mañana entonces el chat del hotel ardía. Agregó Betular, antes de contar que tuvo que responder a los pedidos del expresidente de Estados Unidos. Después me tocó con Donald Trump que come solo hamburguesa con queso, nada más. Comía todos los días a las 7 de la tarde una hamburguesa simple con queso y papas fritas. Y dos kilos de ketchup, completo. Pero entre la infinidad de celebrites para las que cocinó. Betu sin dudar señaló la de cocinar a Mick Hacker como una experiencia increíble. No me voy a olvidar nunca, se levantaba todos los días y se tomaba un jugo verde con un millón de cosas y corría 45 minutos en la cinta. Comentó, otro de los grandes nombres de la industria del espectáculo que suelen hospedarse en el Duau es Ricky Martin. De gustos simples y maneras humildes, el puertorriqueño se ocupaba él mismo de encargar la comida. Así lo contó Betular, Ricky nos llamaba directamente para pedir la milanesa con papas fritas al room service. Y sumó un dato, duerme siempre del lado derecho de la cama, según lo que contaban las mucamas. Gracias.